¿Qué transa banda? Bienvenidos a un video más de este curso de economía para no economistas o como sea que se vaya a llamar. En este momento te voy a empezar a explicar o intentar hacerlo los sistemas de producción económica o los sistemas económicos que han regido el mundo a lo largo de la historia. ¿Por qué son importantes de entrada? Y después, pues obviamente te arrancaré con la comunidad primitiva. Así que sin darle más rollo a esto, vamos a darle. Como te decía al inicio, la importancia es entender que los sistemas económicos o de producción son el modo en que las personas, los individuos, las sociedades se han venido organizando para proveer, administrar y distribuir los bienes, productos o la riqueza que se podía tener y acumular en ese momento. De entrada y de volada, vámonos. Comunidad primitiva. La comunidad primitiva sabemos 4.600 millones de años tendrá por ahí la Tierra y el ser humano solamente unos cuantos miles de años que la ha poblado. Váyamelo ya en corto al homo sapiens, ya sea que piensas en la teoría darwiniana, en la bíblica o en la de Engels de que éramos un mono súper torpe y evolucionó a través del trabajo que luego te voy a hacer un videíto de eso, está muy chido. Pero la comunidad primitiva, un ser humano no apto para la naturaleza, muy tonto, muy débil, que no tenía otra fortaleza que el número. Por lo tanto, de manera natural, entendamos que el hombre es por necesidad un ser social. Por lo tanto, solamente juntándose con otros igual de tontos y débiles que él, podía sobrevivir ante las intempestades del clima, de sus depredadores, de la escasez de recursos, en concreto agua y alimento. Por lo que tenía que ser un ser nómada, que iba detrás de las grandes migraciones, iba cazando los animales que podía. Poco a poco, estas comunidades fueron evolucionando. Primero, fueron dos aspectos, pero el primero, por la primera gran división social del trabajo. Es decir, según tus capacidades, edad, fortaleza física, habilidades, se te iban asignando diferentes actividades. Por lo que, poco a poco, la comunidad fue evolucionando. ¿Por qué te ibas especializando en lo que te habían asignado? ¿Por qué eras mejor que otros haciendo esa actividad? Y la segunda característica fueron los medios de producción o las herramientas con las que contaban. Inicialmente para cazar, solamente palos. Después le sacaron punta y poco a poco fueron mejorando la punta y permitían cazar más fácilmente. Entonces, entendamos que la comunidad primitiva se empieza a desarrollar por esas dos características. El desarrollo social que tenían los miembros y las herramientas en su sofisticación o las técnicas para mejorar la caza y obviamente la alimentación. En sus inicios, las mujeres cuando se quedaban en casa recolectaban frutos. Con el paso del tiempo desarrollan afortunadamente la agricultura y después la logran sofisticar al grado de permitir que las comunidades de ser nómadas pasen a ser sedentarias. Es decir, que se establezcan ya en un lugar y no tengan que andar detrás de los animales. Obvio, pues escogieron un lugar estratégico bastante apto con agua y que pudieran llegar ciertos rebaños de animales. Y por el otro lado, las herramientas de los hombres, que eran quienes en su mayoría se dedicaban a cazar, pues también fueron mejorando constantemente. Claro, sus habilidades y su fortaleza. Conforme se nutrían más, iban mejorando. Su cerebro iba creciendo más y más o era un cerebro más inteligente y sus técnicas también mejoraban. Pero el gran desarrollo que tuvo la cacería llega con el arco y la flecha. Claro que anteriormente el fuego permitió que se alimentaran mejor al permitir la cocción de los alimentos, de la carne. Pero el arco y la flecha permitió así un desarrollo abismal de lo que se tenía. ¿Por qué? Porque antes cazar con una lanza era muy difícil. El arco y la flecha permitió un éxito grandísimo en la cacería. Y si antes una persona tenía que irse una semana para lograr medio comer y traer un poco a la comunidad primitiva, quizá ahora bastaban unas 10 horas por decir algo y ya podía regresar comido y con alimento para el resto de la comunidad. Entonces esta cacería permite un gran, pero un gran desarrollo de verdad en la comunidad. Y con esto se da pie a otro gran detallito que daría paso a otro sistema económico. Porque se decía, bueno, si tú no quisieras trabajar, ¿por qué no vas y esclavizas a otra comunidad primitiva que sea menos fuerte físicamente que tú? Pues no, no tiene sentido. Porque si antes cazar era con un éxito muy bajo, pues se me moría mucha gente de hambre. ¿Qué sentido tiene ir a esclavizar otra comunidad para que se me vengan a morir y se me apesten aquí? Pues mejor que se mueran en su rumbo, ¿no? Entonces el arco y la flecha permite eso. Vas, esclavizas a otra comunidad primitiva, le enseñas a usar el arco y la flecha y ellos ya trabajan por ti. ¿Qué ventaja tuvo esto? Bueno, pues trabajar para ti permitía que tú no tuvieras que hacerlo y por lo tanto se genera obviamente una disminución del tiempo de trabajo que es el TTSN, que apúntale, te lo voy a explicar después en otro sistema, y el ocio productivo. Es decir, que algunas personas ya no tenían que ir a cazar y podían quedarse a pensar y a filosofar. ¿En qué pensaban? Pues en mejoras de la comunidad. Claro, no eran grandes mejoras, pero para el momento eran indispensables y eran de verdad importantes. Total, que todas estas mejoras permitieron que algunos se nutriran más que otros, fueran más fuertes que otros y pudieran acumular más que otros. Momento clave de nuevo, porque eso permitió que un hombre que antes podía acceder a varias mujeres o una mujer que podía acceder antes a varios hombres, pues se rompiera. ¿Por qué? Porque un hombre cuando tuvo más que otros dijo, ah, yo ya quiero beneficios exclusivamente para mí, porque puedo dármelos. Y generó la propiedad privada sobre una mujer y naturalmente sobre la descendencia, o sea, sobre sus hijos. Y allí nace la familia como una propiedad privada de un hombre por otro para poder garantizar beneficios y derechos y sólo para él. Y que una vez generada esta sociedad o este núcleo no pudieran salirse de este. Interesante, porque es cuando el hombre ya pasa a ser propiedad del hombre y al mismo tiempo se da que las comunidades ya podían ir a esclavizar a otras. Te das cuenta cómo ya empieza a darse que antes todos trabajábamos para todos para intentar garantizar la supervivencia y ahora es ya no todos trabajamos, pero aún así unos tienen más que otros. Empieza a darse un cambio en el sistema productivo, es decir, en el cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza o se administra. Entonces se empieza a gestar dentro de la comunidad primitiva el siguiente sistema económico que vendría a ser el esclavista. Y esa es una tesis básica. Todo sistema económico, cuando ya llega a su esplendor, cuando llega a su máximo, dentro de sí empieza a crecer el siguiente sistema económico. No hay sistema económico que mágicamente de un día a otro pase. Y por lo tanto, cuando se da esa migración o esa transición, tampoco es inmediata. A veces tardan decenas de años, pero ya en concreto para entrarle al sistema esclavista tiene que ser otro video. Pues hasta aquí la comunidad primitiva, gente. Ojalá te haya servido de algo, te haya apoyado. Es muy breve. Me salto muchas cosas muy importantes, pero para hacerla bien tengo que echarme un rollo de una hora o más. Si así lo quieres, pues házmelo saber en los comentarios y vamos viendo qué sale. Insisto, comunidad primitiva, todos trabajamos para todos y todo es chévere porque todo es de todos. ¿Vale? En concreto, quédate con esa idea. Muchísimas gracias y sean felices.